Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias tecnológicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, científicos trabajan para convertir el plástico en comida. En 2019, el Departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó una convocatoria para desarrollar un sistema que transforme desechos plásticos como botellas y envoltorios en productos útiles como combustible y alimentos para tropas en zonas remotas o de desastre. El proyecto, liderado por DARPA, buscaba un sistema compacto y de bajo consumo que pudiera ser transportado en un vehículo Humvee y que aprovechara el poder de microbios que se alimenta de plástico. Stephen Techman, microbiólogo de la Universidad Tecnológica de Michigan, lidera uno de los tres grupos financiados por DARPA. Aunque en un principio la idea parecía ciencia ficción, el proyecto ha avanzado paso seguro. El objetivo es utilizar microbios que descomponen el plástico para generar un polvo comestible rico en nutrientes, que podría ser utilizado en situaciones de emergencia para alimentar a los soldados. El sistema de Michigan Tech comienza con una trituradora que reduce el plástico a fragmentos pequeños, los cuales son tratados en reactores químicos para descomponerlos en compuestos reutilizables. En el caso del PET, usado comúnmente en botellas de plástico, se convierte en un líquido que es consumido por una colonia de microbios. Estos microbios, tras alimentarse del plástico, son secados y convertidos en un polvo nutritivo que tiene un sabor similar a la levadura tradicional. Otros compuestos como el polietileno y el polipropileno pasan a otro rector, donde están sujetos a mucho más calor y ausencia de oxígeno. Aunque el proyecto muestra un potencial, los investigadores aún enfrentan retos como asegurarse que los microbios utilizados sean seguros para el consumo humano. Actualmente el equipo de Techman está realizando pruebas de toxicidad y espera enviar los resultados a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, para su revisión. A pesar de los avances, aún queda por superar la percepción pública sobre la idea de consumir alimentos derivados de desechos plásticos. Además, este esfuerzo no es único. Otros países como Finlandia y Corea también están explorando el uso de microbios para crear alimentos sostenibles, aprovechando su capacidad para crecer con menos recursos que la agricultura convencional. Sin embargo, queda por verse si estas innovaciones podrán integrarse a la alimentación general o si su uso se limitará a contextos específicos como el militar o en situaciones de emergencia. ¿Y tú, te animarías a comer algo que se hizo de desechos plásticos? Recuerda que ya estamos comiendo micropásticos de todas maneras, así que déjanos saber ahí en los comentarios. Nuevo método le permite a la inteligencia artificial aprender indefinidamente. Un equipo de científicos de la Universidad de Alberta en Canadá ha logrado una gran mejor en los sistemas de inteligencia artificial. En un estudio publicado en Nature, los investigadores identificaron un problema crítico en las redes neuronales artificiales utilizadas en el aprendizaje profundo. Estas redes tienden a perder su capacidad de aprender cuando se les expone a entrenamiento prolongado con nuevos datos, un fenómeno conocido como olvido catastrófico. Sin embargo, el equipo también encontró una forma de mitigar este problema, permitiendo a las redes continuar aprendiendo de manera efectiva. El estudio destaca que los sistemas de IA actuales, incluidos los grandes modelos de lenguaje LLM utilizados en chatbots, no pueden mejorar su precisión ni volverse más inteligentes al ser entrenados con nuevos datos. Esto limita su capacidad para adaptarse y evolucionar con el tiempo. Los investigadores sometieron a prueba las redes neuronales convencionales y descubrieron que éstas pierden la habilidad de realizar tareas previamente dominadas cuando se entrenan con información nueva. Esta pérdida de capacidad se debe a que los grandes modelos de lenguaje fueron diseñados para aprender de manera secuencial a partir de conjuntos de datos fijos, lo que los hace vulnerables al olvido catastrófico. Además, durante las pruebas, los investigadores observaron que las redes neuronales también sufren una pérdida de plasticidad, lo que significa que no pueden aprender nuevas tareas si se entrenan de forma secuencial en múltiples actividades. Para solucionar este problema, el equipo propone un nuevo método, reestablecer los pesos de los nodos de las redes neuronales entre sesiones de entrenamiento. En las redes neuronales, los pesos determinan la importancia de la información transmitida entre nodos, y ajustar estos pesos es clave para mantener la capacidad de aprendizaje. Este enfoque permitiría que los sistemas de IA mantengan su plasticidad y continúen aprendiendo incluso cuando se les expone a nuevos conjuntos de datos, lo que podría mejorar considerablemente su rendimiento y adaptabilidad en aplicaciones futuras. Este avance marca un paso crucial hacia el desarrollo de IA más robustas y eficientes. ¿IA que aprenden solas y de manera indefinida? ¿Están pensando lo mismo que yo? Nuevo diseño de prótesis de pie permite incluso jugar fútbol. Un nuevo avance en el campo de las prótesis ha surgido desde el Instituto Italiano de Tecnología IIT en Génova con la creación de SoftFood Pro, un pie prostético que imita la estructura anatómica del pie humano. A diferencia de la mayoría de las prótesis convencionales, que están compuestas por una sola hoja rígida, SoftFood Pro se distingue por su flexibilidad y diseño adaptativo. Este prototipo está compuesto por cinco cadenas de plástico resistentes que reflejan los huesos individuales del pie humano. Estas cadenas están unidas por cables y elásticos que simulan la función de los tendones y ligamentos, permitiendo que el pie se adapte a diversas superficies y facilite actividades cotidianas como subir escaleras, caminar por terrenos irregulares e incluso jugar fútbol. Desarrollado en colaboración con el Centro Ipiajo de la Universidad de Pisa, SoftFood Pro es el resultado de 15 años de investigación. Este proyecto es una extensión de la tecnología utilizada en SoftHand Pro, una prótesis de mano que ya está en uso por pacientes en centros de rehabilitación en todo el mundo. Aunque SoftFood Pro ha sido probado en solo cuatro personas con amputaciones de miembros inferiores en Alemania y en Austria, los primeros resultados han sido muy positivos. Parece que recuperé mi pie, es una frase común entre los usuarios, según Manuel Catalano, líder de la investigación en el IIT. Además de su innovador diseño, SoftFood Pro incorpora articulaciones metatarsofalágicas, conocidas como dedos, que juegan un papel crucial en la marcha. Estos dedos flexibles, equipados con resortes que almacenan y liberan energía, permiten una mayor naturalidad en los movimientos, como agacharse para atarse los cordones de los zapatos. Courtney Moran, ingeniera biomédica en el laboratorio de física aplicada en Johns Hopkins, elogia el diseño de SoftFood Pro, destacando su capacidad para adaptarse dinámicamente en terrenos irregulares. Sin embargo, uno de los desafíos más grandes para las prótesis sigue siendo la falta de retroalimentación sensorial, que podría mejorar el equilibrio y la eficacia al caminar. El equipo del IIT está investigando formas de incorporar estas retroalimentaciones en futuras versiones del prototipo. Aunque esta investigación aún está en etapas iniciales, SoftFood Pro ya ha alcanzado un nivel avanzado de desarrollo y se encuentra en pruebas controladas. Australia quiere construir la granja solar más grande del mundo El gobierno australiano ha dado un paso hacia la realización de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos del mundo. Esta semana otorgó la aprobación ambiental para la construcción de una vasta granja solar en el norte de Australia, cuyos costes ascienden a 19 mil millones de dólares. Este proyecto, liderado por la empresa Sun Cable, tiene como objetivo transmitir electricidad verde a Singapur mediante un cable submarino de 4.300 kilómetros. El proyecto Australia Asia Powerlink contempla la creación de una granja solar de 12.400 hectáreas que generará hasta 6 gigavatios de electricidad al año. La energía será transportada primero a Darwin, en el norte de Australia, a través de una línea aérea de 800 kilómetros y luego se enviará a Singapur, donde abastecerá a grandes clientes industriales. La ministra del Medio Ambiente de Australia, Tania Plibersek, describió el proyecto como una infraestructura que definirá una generación, señalando que este posiciona a Australia como líder mundial en energía verde. Este será el recinto solar más grande del mundo y un pilar fundamental en la transformación de Australia en una superpotencia de energía renovable, afirmó Plibersek. El proyecto inicialmente contó con el respaldo de dos magnates mineros. Sin embargo, en 2023, SunCable entró en administración voluntaria debido a desacuerdos financieros entre los dos inversores. Posteriormente, un consorcio liderado por Grog Ventures adquirió la empresa concluyendo la transacción en septiembre de este mismo año. El director general de SunCable, Cameron Cransworthy, expresó su satisfacción por haber superado este importante obstáculo regulatorio y anunció que la empresa se enfocará en la siguiente etapa de planificación para avanzar hacia una decisión final de inversión prevista para el 2027. El suministro de electricidad está proyectado para comenzar a principios de la década de 2030. Este proyecto se enmarca en un contexto de debate en Australia sobre el futuro energético del país que ha dependido históricamente del carbón y el gas. Mientras el gobierno apuesta por la energía renovable, la oposición ha propuesto la construcción de plantas de energía nuclear para el 2035. Y con todas las áreas libres que tiene Australia, creo que hay espacio suficiente como para algunas granjitas solares. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Una compañía quiere vender luz solar reflectada por satélites. Una startup llamada Reflect Orbital ha presentado una idea muy creativa que podría cambiar la forma en que aprovechamos la energía solar. Su empresa pretende lanzar una constelación de satélites con reflectores solares en una órbita heliosincrónica capaces de dirigir la luz del Sol hacia la Tierra incluso cuando el Sol no está visible debido a la rotación del planeta. El concepto es simple pero audaz. Estos satélites reflejarían la luz hacia granjas solares en momentos en que normalmente estarían en la oscuridad, incrementando la producción energética sin costos adicionales significativos. Novak y su equipo planean desplegar 57 satélites que proporcionarían 30 minutos extra de luz solar a cualquier granja solar en cualquier parte del mundo. Este tiempo adicional podría distribuirse a otras regiones cuando ya no se necesite un lugar específico. Sin embargo, Reflect Orbital también tiene planes más ambiciosos, como lanzar una constelación de 20 reflectores en una órbita especializada para regiones con alta concentración de activos solares como el Sol de California o España. La compañía espera que la economía de estos satélites mejore aún más con la reducción de los costos de lanzamiento, especialmente con el uso de los futuros lanzadores Starship de SpaceX. Más allá de la producción de energía solar, Reflect Orbital ofrece una propuesta única. La venta de bloques de luz solar de 5 kilómetros cuadrados a empresas y ciudades. Esto permitiría iluminar áreas sin farolas o durante largas noches invernales como en áreas polares donde la luz solar escasea. Ben Novak, ex SpaceX y actual CEO de la empresa, sugiere que estos bloques podrían mitigar problemas como la depresión estacional en regiones con poca luz natural en invierno. Sin embargo, la viabilidad de este proyecto aún debe confirmarse. Es necesario estudiar las externalidades, como el impacto de la luz solar en áreas normalmente oscurecidas durante la noche. A pesar de las posibles complicaciones, la propuesta de Reflect Orbital es un ejemplo emocionante de cómo las tecnologías emergentes pueden extender la utilidad de la energía. solar, aprovechando al máximo la abundante luz que llega a la Tierra. Starlink anuncia un servicio gratuito en casos de emergencia Elon Musk, CEO de SpaceX, anunció que el sistema Starlink de la compañía permitirá conectar teléfonos móviles a servicios de emergencia de manera gratuita. Musk expresó en un tweet que no se puede permitir que alguien muera por no poder pagar el servicio. El anuncio llega mientras SpaceX solicita a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, la autorización para operar comercialmente su tecnología directa al celular en medio de la oposición de rivales como AT&T y Verizon. El sistema Starlink utilizará satélites en órbita para proporcionar conectividad celular e internet a usuarios en zonas sin cobertura, incluso si no están suscritos al servicio. Musk destacó que esta tecnología podría ser crucial para personas atrapadas en zonas remotas. Aunque no se han dado detalles, el servicio promete ser similar al sistema SOS de emergencia de Apple con la diferencia que operará en todo el mundo. Y bueno, hasta aquí el resumen de las noticias tecnológicas de la semana. No se olviden de visitar la página web de Robotitus, así como descargar la app para que tengan las noticias en la palma de su mano. Mi nombre es Víctor Román y conmigo será hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!